Los reportajes de la televisión brasileña terminan generando una polémica siempre en el país. Lo que vamos a ver a continuación es una parte de un reportaje que habla sobre los robos de automóviles en San Pablo que son trasladados hasta Santa Cruz. El reportaje señala además en un momento que no son comprados a los ladrones de automóviles con dinero, sino que son intercambiados por cocaína. Eso señala el reportaje. Y después, el tema más grave, es que vienen al país, identifican los automóviles robados, un camión, una vagoneta Mitsubishi y una vagoneta Toyota. Y cuando las identifican, muestran la documentación, se comprueba inclusive que el chasis fue remarcado y demás, pero no se las entregan porque ya están nacionalizadas a través de la ley. Y lo que hemos visto que sucedió hace meses nada más, la nacionalización de automóviles que no tenían documentos. Este reportaje es muy extenso, dura mucho tiempo. Nosotros hemos hecho un condensado donde hemos extraído ciertas partes. Se entiende, el portugués se termina entendiendo, así que presta atención para que vea todo lo que señala el reportaje en relación a los robos de vehículos en Brasil, al tráfico de estupefacientes y al tema de la policía en Bolivia. En general, 360 mil carros son robados a cada año en Brasil, cerca de la mitad en el estado de São Paulo, donde solo este año ya ocurrieron casi 170 mil furtos y robos de vehículos, dos a cada cinco minutos. Es por eso que los carros robados están en Santa Cruz de la Sierra, que está a 650 kilómetros de Corumbá, ciudad en Mato Grosso del Sur, que está en la frontera con Bolivia. Aquí, ellos rodan al leo, a espera de que el aparelho habite. Nosotros acabamos de localizar más un vehículo robado en Brasil y trazido para acá, para Santa Cruz de la Sierra. Está circulando normalmente, aquella perúa parada ali en la frente. En cinco días de caça, localizamos siete automóveis robados en Brasil. Identificamos algunos de los bolivianos que compraron estos carros. Un carro popular vale normalmente un kilo de cocaína, a paso que camionetas son trocadas entre cuatro y cinco kilos de droga, y camiones, dependiendo del modelo y año, entre 15 y 20 kilos de cocaína. Con las informaciones en manos de siete carros robados en Brasil y flagrados rodando en Santa Cruz de la Sierra, llega la hora de los caçadores buscarem la policía especializada en robos de vehículos. Acompanemos, sin nos identificar como jornalistas. El comandante va a mandar investigadores atrás de los carros. Pero antes, él le da una información importante. Y cita el ejemplo de la placa de Astra, preto. La calle, los policía arrastean cuatro de los siete carros que localizamos. El camión Scania y el Audi A3 sumieron después de que fueron flagrados por nuestra reportaje. A Pajero, según la policía, no fue arraste, porque tenía sido legalizada en 2002, por una ley parecida con la de junio. Las dos peruas, la Mitsubishi, la L200 y la Hilux, estaban con el chasis adulterado y fueron aprehendidas. Bueno, vamos a seguir mostrando más. El reportaje dura casi 60 minutos, ¿no? Y es muy extenso. Es un trabajo periodístico con mucho dato, con mucha cámara oculta. Es muy extenso. Nosotros lo vamos a seguir mostrando en las distintas ediciones de Noticias P.A.T. Y también aquí en Hola País. Y vamos a tener las repercusiones que va a traer este reportaje emitido en la televisión brasileña. Son las 8.24, en este instante Vivian Sebastián. Vivian Sebastián.